Este jueves en EPA, conversamos con Charlie Gutiérrez, director del cortometraje La Tierra Púrpura. Se viene un nuevo paseo gastronómico a Cordón, Mercado Ferrando. Recibimos a Fermín Solana, redactor freelance y vocalista de Hablan por la Espalda. Y salimos a ver qué pasa en la noche de la nostalgia. EPA, este jueves a las 21.